¡Hola! El episodio anterior de Exponiendo a Ladrones os lo dejo por aquí, en este ladito, ¿vale? Que vuelven los niños a robarme los vídeos Y en este caso... no iba a ser menos He de decir, querido, todos, todos, todos los correos que me habéis enviado sobre Exponiendo a Ladrones Y el que más se repetía era este vídeo que dice Me paso Deathlock en el primer intento Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa No sé, la gente dice que sale un niño gritando, que parece que lo están matando Yo qué sé, vamos a reaccionar Y aparte pues voy a cabrearme o al menos intentar no hacerlo bueno Ya sabéis cómo soy, en fin 1 minuto 38 de vídeo Vemos que está grabado con Movizen No sale absolutamente nada, ¿vale? O sea, aquí viendo el vídeo Va, ya me acabo de comer el primer grito No, quería ver si salía algo más de mí Pero veo que no sale nada, está todo cubierto Está el loguito de mi canal de la esquina tapado La recomendación no sale, ¿vale? O sea, si yo sigo Hay un niño ¡Dios! ¡Dios! Pero, o sea, a ver Voy a bajar esto Hay un niño que están matando de fondo, ¿vale? Pero yo lo que quería ver Es que tampoco sale la recomendación Quería ver que todo estaba en orden Así que no salen ni los intentos No sale en la esquina mi logo No sale la recomendación Parece que es un vídeo que perfectamente no puede ser mío, ¿no? Pero... Aparte de que siguen matando al niño Este chaval, pues, se ve con una cara de Por favor, cállate ya Que no sé qué está pasando Y bueno A ver si puedo oír Porque, o sea, sale el niño llorando Y luego sale la madre diciéndole algo Y yo quiero ver qué le dice ¡Ay! ¡Ay! No sale nada O sea, no sale absolutamente nada O sea, es el niño La han dejado ahí desangrándose Y no ha pasado absolutamente nada Yo no sé qué voy a poner de título, ¿eh? ¿Roba vídeo y matan a un niño? O yo qué sé qué cosa Vamos a seguir viéndolo De momento este señor que pinta ser... Mmm... Pues no sé Pero parece ser que no le quita ojo a la pantalla O sea, es que ni se inmuta Parece una imagen O sea, esto Ahora mismo Como el primer vídeo después de no ladrones Que era una imagen que lo iba cambiando Pues el chaval O sea, veis que no sé Apenas se mueve Lo que se mueve es la cámara ¿Veis cómo se cambia todo de sitio? O sea, me parece algo increíble En fin... Mmm... Sin comentarios Espero que el niño estimule Yo que sé Mueva los ojos Porque aparte aquí Esto está... Aquí no hay más calidad Y el niño no le quita ojo de la pantalla O sea, está como... Venga, voy a ver el vídeo Voy a hacer lo mismo Voy a ver el vídeo En plan, lo voy a dejar aquí Porque sé que no va a pasar nada Y voy a hacer lo mismo que él Vale, ya me he pestañeado Vale, vamos a ver qué pasa A ver si levanta cabeza Ojo, porque aquí parece ser Que ya le está diciendo Joder, me está llegando la sangre a la cabeza Quiero bajar un poquito la cabeza Aquí vemos ese movimiento En plan de... Oh, si lo estoy consiguiendo Voy a concentrarme Voy a ver que vean mis ojos Aquí se pueden ver perfectamente Las pupilas Aunque esté un poco así A 360 Que se ve un poco mal Yo creo que las pupilas Se pueden apreciar Y... bueno No le quita ojo de la pantalla aún Quiero ver si hay algo más El niño de fondo ya... Se lo han cargado Ya no existe Solo ve a una madre gritar Y parece estar muy concentrado O sea, no dice nada No dice absolutamente nada Simplemente muestra su cara Ahí con su marquito La verdad es que está muy currado el marquito O sea, ni yo habría pensado en eso El tío sigue súper mega concentrado ¡No hay indicios! ¡Mira! ¡Oh! ¡Amigo! ¿Qué pasó? Te hiciste ese wey sin mirar O sea, te creíste ronaldiño Haciendo los pases esos Sin mirar o cómo Iba a decir que Aunque sé que este es mi vídeo Obviamente Porque son los mismos trazos Y todos los mismos movimientos Sigue sin haber indicios Vale, aunque bueno Ya he visto que este chaval Pues roba mi vídeo Y lo hace sin mirar Vale, eh... Aquí ronaldiño Eh... Se queda como En plan Joder, me está dando la vista Voy a hacer así Y voy a seguir jugando Nada, por favor, venga Continuemos Ya me he destrozado la vista haciendo eso Vale, en fin Mmm... No veo nada No veo absolutamente nada La madre gritando El niño que no dice absolutamente nada O sea, solamente Ha habido ese movimiento de Estoy mirando para allá En plan Miro al cielo Me lo estoy pasando Y cuando acaba Ah, mira, aquí lo quita directamente Ah, que gracioso En fin No obstante, me pregunto la habilidad Que hay que tener Para que este señor Eh... De el click Vale Porque como sabéis En un móvil Hay retardo Y esto es Movizen Se está grabando en un móvil Hay un retardo a la hora de dar click Y este hombre O niño O sea, justo le da el click Y... Es como que su mano Actúa Super Saiyan Y ya... Intuyo que le ha dado click a esto O sea, ahora que lo estáis viendo en 025 de regala A tiempo, no O sea, velocidad normal Vuelvo a ponerlo O sea, es que... Es humanamente imposible He hecho hacer papá ¿Sabes? Como... Yo no lo veo Creo que es el primer vídeo Que veo que no tiene indicios de que sea mío A pesar de que el chaval Hay un momento en el que se pone a mirar hacia el norte Y luego aquí Que parece ser que todavía no ha apoyado la cámara ¿Sabes? En plan... Primero voy a... Voy a estar jugando así ¿Sabes? Voy a hacer así Voy a jugar así Y cuando ya me ve más suelto Ahí está suelto Y me pongo a mirar al norte O sea... ¿Qué quieres que te diga? Y es que todo el mundo tiene razón, amigo Te lo están diciendo Ayuda a la niña que se escuche de fondo Que la están matando La están desangrando Y tú nada Tú ahí jugando de al doke Por supuesto Si es que lo estás jugando realmente Y ves, ponen ¿Qué es ese niño gritando? En vez de robar vídeos de guitar Han de ayudar a la niña Y es que es verdad Tienen toda la razón del mundo Quien sea de fondo Que no mate al nene Por dios Odios guitar Derrota a este chino Y por qué no salen los comentarios No salen comentarios ¿Qué le ha pasado? Like si crees que el hermano del chino Le están pegando Es que parece que le están pegando Parece que le están dando de vergasos en la cara Pero da igual Este niño prefirió jugar En vez de ayudar En vez de ayudar a su hermano Así que Vamos a pasar al siguiente vídeo De aquí En el siguiente vídeo Tenemos a otro chaval Que roba The Unlocked Que es de los que Graban, juegan, cagan Y hacen muchas cosas A la vez Que tienen 50 mil manos Y el título del vídeo Se llama Me paso The Unlocked Omg Like Sao Please No sé por qué Like Sao Pero bueno En fin Vamos a analizar la situación Vamos a ver que nos encontramos aquí Un vídeo de 1 minuto 40 Que empieza Todos los vídeos Empiezan sin el flash Parece que no les gusta El anti-hackeo de mi vídeo Y bueno aquí Como veis Empieza en plan Así como Quiero grabarme ¿No? Y ya de cabeza Pues estamos viendo aquí El logo Y estamos viendo todo Normal Lo único que nos sale Por lo que veo Es la recomendación Así sí sale Mira, mira, mira Sale que está grabando Desde un móvil O sea Está Por un lado Aguantando el móvil No sé si lo tendrá apoyado Pero el otro Está grabando Y por el otro Con la mente Porque yo aquí No veo ningún dedo Dándole a la pantalla táctil Está jugando Con la maldita mente Yo aquí Que me enseñe Porque no tengo ni idea En fin Muy bien Estamos viendo eso Un tío que Es la hostia O sea Aquí estamos en el siglo XXII La gente ya juega con el cerebro Está diciendo Tu-tu-tu-tu Un clic En fin, no sé, sin comentarios al respecto Cosas que pasan Quiero reacciones, quiero que hable, quiero que grite Quiero que llore, que haga algo Que no sea solamente esto, porque si no es que nos aburrimos aquí Ya sabemos que el tío tiene 50.000 manos y aparte Si escucháis Hay un tío detrás de fondo, un niño También jugando GD en el menú principal Si, se escucha el sonido de fondo A ver, por favor habla, di algo No sé, ya sé que tiene 5 manos No lo quiero recalcar más Por favor Va a ser todo el vídeo así Porque todo el vídeo es así De hecho nos saca O sea, aunque es gracioso porque Aunque esté aquí mi cono Aunque ya obviamente sabemos que el vídeo es mío No muestra tampoco los intentos Es como digo, si vais a quitar Todas esas cosas, todas las pruebas Hacedlo bien No me quitéis el intento 14 El flash Las estadísticas finales La recomendación también ha salido Es que sale todo En fin, por favor habla, di algo No sé, exprésate, exprésate tu dolor Oh my god, estoy llegando lejos Venga, vamos, por favor Please, no sé Oh Dios No Esto va a ser así todo el rato Estoy escuchando golpes Aquí Aquí también están matando a alguien Le están pegando a alguien Vale He escuchado algo Aquí no hay subtítulos Lamentablemente El vídeo supuestamente está como veis en HD Pero esto HD mis pelotas Pero bueno No pasa nada La intención es lo que cuenta Al menos es el primer vídeo que veo en HD robado Intenta decir algo Intenta Cállase, cállase Cállase que quiero que va a decir algo Creo que va a decir algo Di algo No, no sé Di algo Di algo, di algo Ahora De fondo Empieza uno a jugar fingerdash Como el que no da la cosa Ahí va mi hermano noob Me cago en mi padre O sea A ver, a ver, a ver A ver Tira para atrás Ahí va para atrás Ahí va mi hermano noob Ahí va mi hermano noob Ya está O sea Yo Cuando me pase esto Grité a los cuatro Vientos Vale En mi cabeza Porque eran las siete de la mañana Cuando me pase este nivel Y este niño Lo único que dice En plan En medio Como Oh Que exhausto Parece el vídeo de Minecraft Que grabé el otro día Que emoción No dice nada O sea Dice Aquí va Mi hermano noob No dice más nada Y no muestra más nada No sé Me parece Esto me parece Esto me parece Un robo Al mano armada Este segundo vídeo Está más flojo Me ha gustado el primero Más Sinceramente Y bueno Si leo comentarios A lo mejor Se me quita ese sabor de boca Guitar vendrá Cogerá este vídeo Se lo comerá Lo cagará Y lo tirará A la cara de Phobos Amén El vídeo de Guitar Guitar Te ordeno que aparezcas Y me des de comer El vídeo No me la creo Y no es de Guitar Guitar Te invoco En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis 20.000 likes Si todo el mundo Que está viendo esto Se suscribe Y dais a los 20.000 likes La semana que viene El mismo sábado Vais a tener otro vídeo Desponiendo ladrones Reventando a más gente Cabreándome Y todo lo que Pueda salir de ahí Así que Bueno Dicho esto Gracias por llegar hasta aquí Y adiós ¡Suscríbete al canal!